Están aquí, entre nosotros, ahora. Ultronix. Nada menos que el destino de la raza humana está en juego cuando esta chica conoce a este chico. No sé qué demonios es eso y no estoy seguro de querer averiguarlo. El arma más mortífera jamás concebida. Un prototipo único y todo lo que me dices es... Él apretó el botón. ¡Para! ¡Para! ¡Lo recuperaré! ¡Lo recuperaré! ¿Por qué nos están perseguiendo? ¡Ah! ¡Vienen! ¡Encontrata a la chica! ¡Moveos! ¡Con cuidado! ¿Por dónde se habrá ido? ¿Quién es ese tipo? Yo soy el Kaibar. ¡Eres mío, gilipollas! Creemos que está vivo en todo y creemos que está creciendo. ¡Creciendo que está! ¡Te maté una vez y volveré a matarte! ¡Tú no puedes matarme! He sido rechazado por la muerte. Aquí nadie quiere hacerte daño. ¡Ah! 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 ¡Mierda! Tengo un trabajo para ti. ¡Mierda! ¡Mierda!